Y ahora, Roy Rodríguez, la cumbia de los panos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se rompan las bocinas! Para el poder de Colombia, en Buenos Aires, Argentina Esta es la cumbia de los bajos, para que el lago se contere Esta es la cumbia de los bajos, para que el lago se contere Esta es la cumbia de los bajos, para que el lago se contere Esta es la cumbia de los bajos, para que el lago se contere Para la familia solidaria ¡Rompe, rompe esas bailas! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! 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 Prende, prende la vela Y esta es, la cumbia de los bajos Con Roy Rodríguez Esa es la cumbia de los bajos Para que el agua se noche Esa es la cumbia de los bajos Para que el agua se noche Esa es la cumbia de los bajos Para que el agua se noche Esa es la cumbia de los bajos Para que el agua se noche Esa es la cumbia de los bajos